Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a realizar el día de hoy este precioso vestido con motivo navideño. Lo he elaborado en color rojo, verde y blanco. Ustedes lo pueden realizar en el color que ustedes deseen. Para este vestido he utilizado el hilo de algodón de acrílico de 1 milímetro de grosor y una lana o estambre un poco más gruesa para el orillo. Para la falda he utilizado un gancho del número 0 y para la parte superior he utilizado un gancho del número 1. Bueno, amigas, comenzamos el paso a paso. Vamos a iniciar la falda con 40 cadenitas. Luego que tenemos las 40 cadenitas, nos regresamos en la 1, 2, 3, en la cuarta cadenita. Nos vamos a regresar con un punto alto. El primer punto alto, el segundo punto alto. Vamos a hacer un punto alto sobre cada punto. Así, un punto alto sobre cada punto hasta llegar al final. Nos van a quedar 38 puntos altos. Para la segunda vuelta, 3 cadenitas, giramos, hacemos un punto alto aquí. Así, vamos a trabajar un aumento, un punto alto. Un aumento, un punto alto. Así, hasta llegar al final. Así, hasta llegar al final. Al finalizar nos van a quedar 57 puntos altos. Ahora vamos a unir la falda en la tercera cadenita. Unimos la falda con un punto deslizado. Ahora levantamos 3, 4 cadenitas. Vamos a trabajar en punto alto doble. Vamos a hacer un punto alto doble en el mismo lugar. Así, estoy utilizando para la falda la aguja del número 0, acá del 0. Y voy a ir un punto, perdón, un punto alto doble en cada punto. Así, vamos a hacer un punto alto doble en cada punto. Así, vamos a hacer un punto alto doble en cada punto. Primera es vuelta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, vamos a subir 3 cadenitas. Vamos a trabajar esta vuelta en punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto. Vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto. Así, 2 puntos altos alrededor de toda la vuelta hasta aquí. Luego terminar de hacer los 2 puntos altos sobre cada punto. Cerramos acá con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, las 5, 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 las 5. Vamos a subir con 4 cadenitas. Vamos a hacer el primer punto alto doble acá. Y vamos a hacer el primer punto alto doble sobre cada punto. de 2 sacada. Sacamos 1, sacamos 2, todo de punto alto doble. 1 punto alto doble sobre cada punto. Así, vamos a trabajar hasta llegar al final. Al terminar la vuelta, cierran con un punto deslizado. Y he cortado mi hebra porque voy a cambiar el color verde. la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Para la vuelta 6, voy a iniciar una vuelta para acá o un punto para acá. Da igual. Para no entrar en el mismo lugar, sujetamos, hacemos un nudo, punto alto. Ahora vamos a trabajar en punto alto normal. Vamos a hacer 1, 2, 3, vamos a hacer el primer punto alto en el mismo lugar. Y vamos a trabajar. Vamos a trabajar, otro punto alto en el mismo lugar. vamos a trabajar, otro punto alto, 1. Vamos a escondiendo la hebra. 2, 3. 3, es color verde, no se detalla bien el color, pero es verde, 3 puntos altos y un aumento, vamos a trabajar así hasta llegar al final, 3 puntos altos normales y un aumento de punto alto, vamos a trabajar así alrededor de toda la vuelta hasta llegar acá, luego que terminen la vuelta con el color verde, van a dar toda su vuelta en 3 puntos altos y un aumento, terminan acá y cortan la hebra, vamos a unir nuevamente el rojo, ya aquí no vamos a aumentar más, solamente vamos a cambiar de color, te sujeto el rojo y voy a trabajar en punto alto doble, un punto alto doble con el color rojo, 1, 2, 3, 4, para el primer pan, estas 4 cajeritas hacen el primer punto alto doble y vamos a hacer un punto alto doble sobre cada punto, vamos a trabajar así, 1, 2, aquí está el otro, vamos escondiendo la hebrita y vamos escondiendo las hebritas de una vez, van a trabajar así, ahora no vamos a aumentar, sino que vamos a trabajar una vuelta en rojo y una vuelta en verde, las vueltas de color verde van a ser vueltas en punto alto, vamos a hacer una vuelta en punto en color rojo de punto alto doble alrededor, luego terminan, cambian al color verde y van a ser sin aumentar un punto alto normal, un punto alto sobre cada punto, amigas, quedamos en la vuelta del color verde, hicimos una vuelta de verde, luego hicimos, hice una vuelta en color rojo en punto alto doble y luego hice la última en punto alto normal del color verde, así, ahora en la orilla vamos a cortar estos hilos aquí, para el orillo amigos voy a utilizar un estambre del color blanco también de un milímetro, y solamente lo que vamos a hacer en orillo, eso fue también el hilo, y vamos a hacer un, primero un punto bajo acá, para hacer el orillo es una cadenita y un punto deslizado, una cadenita y un deslizado, así nos vamos a ir por todo el orillo en el color blanco, estoy utilizando estambre para darle un acabado diferente, si ustedes no tienen estambre o lana blanca, o la tienen un poquito más gruesa, no importa, utilizan esa, es un pedacito de estambre, o de lana, y si no tienen pues, utilizan hilo blanco, por todo el orillo, hasta llegar al final, ahí rematamos, y tenemos el orillo listo, al terminar, aquí, un punto deslizado, y, escondemos las hebras, ahora vamos a trabajar en la parte superior, de la falda, ahora vamos a trabajar en la parte superior, enganchamos la aguja, en el primer, en el inicio, vamos a hacer un nudo, o sujetamos con un nudo, y vamos a trabajar en punto alto, vamos a levantar, dos cadenitas para sujetar, hago dos caderas para sujetar, hago un punto alto, un punto alto, estas dos cadenitas, son para subir la labura, y sujetar el hilo, ahora vamos a trabajar, tomando el centro del punto alto, acá, en el centro del punto alto, voy a trabajar, otro punto alto, dos, en el centro, tres, voy a hacer cuatro puntos, altos, vamos a hacer cuatro puntos alto, ahora vamos a saltar, un punto alto, lo dejamos libre, y enganchamos aquí, vamos a saltar, un punto alto, este, este no, este si, este no, este si, vamos a tomar el, el punto en el centro, así vamos a trabajar, cuando nos queden cuatro puntos altos aquí, digamos al cuarto, acá, vamos a dejar, cuatro, sin disminuir, para hacer cuatro, cuatro, puntos altos, uno, dos, tres, y cuatro, nos va a quedar, en esta primera, fila, de la, de la parte superior, veinticuatro puntos, altos, puedo utilizar acá, para la parte superior, estoy utilizando la aguja del número uno, de esta marca, ahora, para la fila dos, voy a levantar, uno, dos cadenas, giro, voy a hacer un punto alto acá, y ahí hago una disminución, vamos a hacer una disminución de cada lado, una aquí, y una aquí, para que nos queden, veintidós, vamos a hacer un punto alto, sobre cada punto, cuando llegue acá, al final, vamos a hacer una disminución, aquí, van a hacer un punto alto, en cada punto, y hacemos una disminución, cuando lleguemos acá, y llegando acá al final, vamos a hacer una disminución, hacemos, un medio, al punto alto, a medio terminal, y hacemos el otro medio punto alto, así, y cerramos, ahí nos van a quedar, veintidós, puntos altos, en la segunda fila, vamos a hacer, uno, dos, luego vamos a hacer, en esta tercera fila, nuevamente, una disminución, de este lado, y una disminución, de este lado, para que nos queden, veintidós, vamos a hacer, acá, dos cadenitas, y, tomamos el otro punto, y ahí, hacemos, una disminución, vamos a hacer, un punto alto, sobre cada punto, y al finalizar, la fila, hacemos, otra disminución, para que nos queden, veinte puntos, llevo, diecinueve, y aquí, al final, hacemos, la última, disminución, para que nos queden, veinte, ahora, vamos a hacer, de los, veinte, que nos quedan, dos, dos cadenitas, vamos a hacer, el primer punto alto, acá, en el inicio, de las dos cadenitas, para levantar, la labor, y vamos a hacer, veinte, puntos altos, veinte, puntos altos, que tenemos, acá, en esta fila, un punto, sobre cada punto, así, vamos a hacer, una, o dos vueltas, de, punto alto, sin aumentar, sin disminuir, vamos a hacer, van a hacer, dos, filas, de veinte puntos, es, la que terminamos, y, hice, una más, de veinte, en total, llevamos, en la parte superior, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ahora, para la fila, seis, vamos a levantar, dos cadenitas, vamos a girar, que esa cadenita, para levantar, la labor, hacemos, un punto alto, acá, tenemos, uno, dos puntos altos, ahora, vamos a hacer, una serie de, un aumento, dos puntos altos, uno, dos, un aumento, dos puntos altos, vamos a trabajar, de esta manera, hasta llegar, al final, al finalizar, hacemos, el último aumento, y terminamos, con dos, puntos altos, para un total, de veintiséis, puntos altos, en esta fila, seis, ahora, vamos a hacer, uno, dos, giramos, un punto alto, acá, solo, normal, este es un solo punto alto, otro punto alto, ahora, hacemos, un aumento, dos puntos altos, un aumento, vamos a aumentar, dos, vamos a hacer, dos aumentos, de este lado, y dos aumentos, de este lado, y dos aumentos, para tener, 30 puntos, ahora, vamos a hacer, punto alto, hice, 15 puntos altos, hacemos, 15, y vamos a repetir, de este lado, igual, hacemos, un aumento, dos puntos altos, un aumento, un aumento, acá, y terminamos, con un punto alto, acá, al final, para que nos queden, treinta, dos aumentos, de este lado, y dos aumentos, de este lado, nos va a quedar, treinta, en la fila siete, ahora, la fila ocho, vamos a subir, dos cadenitas, giramos, vamos a hacer, un punto alto, acá, y vamos a trabajar, un punto alto, sobre cada punto, de los treinta, vamos a hacer, vamos a hacer, treinta, puntos altos, así, treinta, puntos, treinta, un punto alto, sobre cada punto, hasta llegar acá, donde vamos a cortar, la hebra, para cambiar, del color, verde, listo, amigas, ahora, en el color verde, vamos a, cortar el rojo, enganchamos, el verde, luego, vamos a esconder, bien la hebra, levantamos, dos cadenitas, y hacemos, un punto alto, acá, en el mismo punto, vamos a hacer, otro punto alto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, puntos altos, ahora, vamos a hacer, vamos a hacer, siete, siete, puntos altos, y vamos a trabajar, vamos a dejar, siete, puntos altos, de este lado, y lo demás, lo vamos a hacer, de disminución, vamos a hacer, disminuciones, de punto alto, hacemos, una, dos, tres, vamos haciendo, disminuciones, esta es nuestra, tercera disminución, hice un total, de ocho, disminuciones, seguidas, ocho, disminuciones, seguidas, y terminan, con, siete, puntos, altos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y, la última, siete, nos van a quedar, 22 puntos altos, acá, en esta fila, que es la última, y, cortamos hebras, vamos a cambiar, para el color rojo, es que le estaba midiendo, el vestido en mi muñeca, el color rojo, para iniciar, en el área de la espalda, acá, enganchamos, el hilo rojo, ustedes lo amarran, o le hacen el nudito, como ustedes prefieran, trabajar, vamos a hacer, ahora, vamos a trabajar, en punto bajo, vamos a hacer, un punto bajo, sobre cada punto, o sea, donde veamos espacio, en el centro del punto, aquí hacemos, un punto bajo, y así, vamos a llegar, en punto bajo, hasta acá, al llegar aquí, vamos a hacer, dos puntos altos, para cruz, dos puntos bajos, perdón, para cruzar, y vamos a hacer, un punto bajo, sobre, cada punto, todo de punto bajo, hasta llegar aquí, acá, llegamos acá, y hacemos, el ojal, vamos a hacer, uno, o dos ojales, vamos a levantar, una, dos, tres, cuatro, y vamos a enganchar, aquí, para hacer, el punto bajo, ahí tenemos, un ojal, hacemos, punto bajo, si desean hacer, otro ojal, lo hace, ya, en el área, de la cintura, llegando acá, a la cintura, hacemos, otro ojal, acá, uno, dos, tres, cuatro, y hacemos, el punto bajo, para hacer, el otro ojal, y terminamos, hasta aquí, con, punto bajo, hasta llegar aquí, así queda, terminado, amigas, nuestros vestidos, preparándonos, para, vestir a nuestra muñeca, en esta navidad, queda así, y, aquí le coloque, dos botoncitos, ahora, si ustedes desean, colocarle, una cinta, alrededor de la cintura, lo pueden hacer, o, un adorno, un lacito, o un botoncito, de esos que venden, de navidad, también se lo pueden colocar, para, pero, ya eso es, en cuestión, de detallitos, de cada una, de ustedes, si te ha gustado, este video, amiga, no te olvides, de suscribirte, darle un like, compártelo, y, nos vemos, en un próximo, tutorial, amigas, amigas, acá, le coloque, el vestido, a la muñeca, y, le coloque, un detallito, aquí, que es un lacito, a juego, con, con el vestidito, se lo coloque, verde, con, una pepita, de colores, y queda, de esta manera, ve, hemos llegado, al final, amigas, hasta otro, tutorial, tutorial,